buenas amigos bienvenidos a mi canal caos spark hoy voy a hacer un tutorial de la desactivación del auto landing y las advertencias de batería baja es un complemento al tutorial de desbloqueo de limitaciones está ligado porque se hace al final y se hace de la misma forma en el tutorial hablamos de hacer el desbloqueo con ciertos parámetros solamente que al final vamos a hacer una modificación el por qué se hace la eliminación del auto landing por el siguiente motivo si vemos en este vídeo nosotros venimos con un 21% más o menos de batería cuando un momento a otro empezó a hacer el auto landing que sucede cuando aceptó landing que primero que todo aterriza solo la velocidad máxima de aterrizaje son de 10 kilómetros por hora no se puede acelerar y la velocidad de desplazamiento máximo es 22 kilómetros por hora entonces es más difícil llegar a la ubicación ya pelea uno muchísimo con que la batería no le alcanza en fin para poder llegar al sitio con la batería baja en este otro ejemplo sucede lo mismo venía el 21% y de un momento a otro le va por hacer auto landing para completar los problemas cuando va al 18% empezó a hacer auto landing y eso entonces a la sierra auto landing empieza a aterrizar a 10 kilómetros por hora 10.4 y yo aumento la velocidad de desplazamiento pero desafortunadamente la velocidad de desplazamiento es mínima son 22 kilómetros por hora no da más entonces el propósito es hacer quitar esos esos advertencias como en este vídeo que ya vengo yo al 8% de batería 7% y sigo volando una velocidad normal en modo sport altas velocidades en ningún momento aterrizado ni tengo advertencias que se está terminando la batería o perder el control por ese tema pero el control es que no tiene el manejo completo del drone en todo momento y uno puede pensar con con cabeza fría realmente qué hacer y cómo llegar como me sucede en este vuelo en este vuelo venía con muy poca batería queda el 0% no hizo auto landing y yo tuve el control completo de las velocidades como se dan cuenta las velocidades y los desplazamientos que podía hacer yo en el manejo del spark así estuviera al 0% de batería aquí simplemente estaba perdido e intenta ubicar en donde estaba pero yo podía acceder a altas velocidades para poderme desplazar y en ningún momento me aterrizó qué problema tiene hacer ese desbloqueo de quitar el auto landing y las advertencias de batería primero que no tiene que ser más pendiente de qué batería le queda restante eso se puede ver en en la barra en la barra desplazamiento uno ve cuánta batería le queda disponible aquí le dice en ese sitio le dice el 8% y aquí hay un indicativo donde le dice que qué porcentaje también queda ya no queda la advertencia en ese sitio queda 14% y 14% ya no le dice cuánto tiempo cuánto tiempo le resta de vuelo al igual que tampoco se pone amarillo se pone rojo para advertencias esa es ventaja y desventaja ventaja que uno sabe que con tal velocidad alcanza a llegar entonces funciona desventaja pienso yo que si uno está muy lejos y no alcanza a llegar el drone hace rth él está haciendo su rth común y corriente pero así tenga muy poquita batería él sigue haciendo su rth común y corriente a la velocidad que sea en pero en ningún momento el aterriza solo la la opción de auto landing es un medio de protección cuando él pierde conexión pueda llegar prácticamente hasta su hasta el piso a salvo obviamente lo hace una velocidad muy lenta por si hay algo en el camino pues no se va a chocar pero le veo más ventajas que desventajas es mi punto de vista entonces bueno vamos a ver cómo se hace ejecutamos dj y así está en 2 y seguimos los mismos parámetros del tutor del tutorial de cómo está el desbloqueo todo el proceso para activar el programa es un parámetro adicional acá cambiamos los parámetros de book de uno lo pasar de cero lo pasamos a uno de falsos lo pasamos a true encendemos el spa y lo conectamos al computador esperamos que lo reconozcan ahí se encendió el spa acá aparece m m ese es el spa acá podemos ver en parámetros todos los parámetros a cambiar que ya lo hemos visto en el tutorial anterior solamente que en ese momento vamos a lo siguiente mucho cuidado donde dice fly settings tenemos esos parámetros aquí hay uno de ganancia en fin buscamos batería en batería simplemente él debe aparecer con dj y inteligen fly battery donde los parámetros que aparece es generalmente en este que retorna a casa y cuando está la batería baja y cuando está crítica que simplemente haga landing son los parámetros que le aparece lo que vamos a hacer en ese momento es simplemente le decimos que sea no bater y dj y dejamos seleccionado que sea tres celdas que son las que tienen nuestros par y acá cambiamos los parámetros le decimos que solamente nos indiquen el en el led de precaución solamente y en crítica lo hacemos exactamente igual que solamente se alerta acá en ese sitio de low battery bajamos el parámetro ese se puede modificar lo bajamos a lo mínimo y lo mismo hacemos con este que se baja lo mismo y listo eso es todo ahora lo único que hacemos es apagar el spark cerramos la aplicación y quedó el proceso finalizado cualquier duda o comentario me escriben en este vídeo por favor si necesitan ayuda o algo adicional pues estoy pendiente muchísimas gracias no olvide suscribirse al canal y colocarle like a los vídeos muchísimas gracias chao